Muy buenas tardes. Hasta ahorita han sido buenas tardes y buenos días. De hecho, ayer lo que pasó en Tesopaco también estuvo bien canijo, bien caliente. Otra vez a balacera en diferentes redes, en diferentes medios de comunicación han circulado videos sobre todo eso. Estuvo feísimo ahí en esa ocasión. Pero vamos a echarnos un viaje para Castillo Abregón. Resulta que hasta el momento, hasta este día que estamos, el día 14, creo que son 15 los ejecutados los que van. O sea, sí hemos visto actividad por parte de los diferentes órdenes del gobierno, pero no hemos visto resultados. No digo que las autoridades sean unas inservibles, unas inmediatas, pero ya vimos que esas estrategias no funcionaron, de militarizar KKM, entonces habría que tomar otras medidas para combatir a la delincuencia, porque todos los días vemos ataques armados, hasta las mujeres están siendo atacadas. Ayer, pues lamentablemente asesinaron a una mujer ahí en Esperanza Sonora. Me tocó ver que llegó su hija de la secundaria, que se acababa de ir a la escuela, y llegó con sus amigas de la secundaria, llegó buscando a su mamá, y pues al final de cuentas resultó ser su mamá. O sea, fue una semana muy fea. Oye, habíamos dado cuenta de dos feminijillos, o bueno, dos crímenes de mujeres. ¿Este sería el tercero o este es el segundo? Pues en esta semana sí son dos crímenes hacia mujeres, reportados, ¿no? Porque crímenes hacia mujeres vemos todos los días. De hecho, el día lunes hubo un ataque armado en la colonia... ¿Qué colonia? Fue... Fue una colonia 410, ahí donde privaron de la vida a un hombre y a una mujer resultó lesionada también, la cual fue llevada hacia un hospital, pero ahorita se debate entre la vida y la muerte. Además de que un joven murió en el hospital general luego de no superar unas heridas que... Bueno, fue una quemadura de tercer grado porque supuestamente arrojaron una bomba monotón a su domicilio. Este hombre fue encontrado inconsciente a la otra calle de su casa con quemadura de tercer grado y lamentablemente murió. O sea, son muchas de las personas que han muerto. Pues así las cosas allá en Cajeme que, pues, por los hechos allá, pues, digo, casi acostumbrados ustedes a todo lo que se vive desafortunadamente, pero bueno, hoy están los focos de atención en otros municipios del Estado, que por cierto, San Luis Río Colorado ya lleva también tiempo con esta inseguridad. Sí, algo que se me olvidó comentarles de otro crimen hacia otra mujer fue el día, el pasado miércoles, donde una familia fue agredida a balazos. Esto ocurrió en la colonia Matías Méndez, donde iban a bordo, creo que era un hombre, no sé si era el padre de la familia, iba una mujer y lleva un niño de 11 años. Entonces, un motociclista se les emparejó y les enseñó un arma de fuego que las estaba amenazando. El conductor imprimió la unida hasta donde pudo, pero este joven comenzó a dispararle. La mujer quedó gravemente herida. El jovencito y niño de 11 años también resultó herido y fueron llevados hacia una clínica por el mismo conductor que estaba ahí cerca. Lamentablemente, la mujer llegó sin vida y el niño fue llevado hacia un hospital donde está fuera de peligro. Muy bien, pues como siempre te agradecemos la información, Oscar García, periodista de la agencia ICE, por colaborar con nosotros aquí para El Comal. Muchas gracias, estamos teniendo cualquier cosa y si Dios nos crea esta vía, nos vemos el día lunes. Perfecto. Nos escuchamos. Gracias. Gracias. Gracias.